Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Que se está originando en Olancho, en el departamento de Olancho. Tomadas las instalaciones desde ayer, desde anoche, de la Universidad Nacional Autónoma o Agrícola. Esto en Olancho, en Catacamas, Olancho. Por estudiantes de cuatro años, que quieren que asuma el vicerrector académico Carlos Manuel Ulloa. Y por la expulsión de ocho estudiantes. Estos jóvenes están protestando por los títulos que el doctor Escoto. Nos referimos al actual ministro Marlon Escoto, que dicho sea de paso es un rector de esta institución educativa. Por suspenderles una celebración de graduación. Por aplicarles un reglamento inquisidor. Por dejarlos sin docentes calificados. Al despedir la plana especializada y amenazado con más despidos. Este es el pronunciamiento que leeremos brevemente y que nos han hecho llegar estos estudiantes esta mañana. A la población estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura, bajo los acontecimientos suscitados en hechos recientes, en prejuicio de nuestros derechos individuales y colectivos, el acto de represión, calumnia y abuso de poder que somos sujetos en la UNA, reiteramos nuestro malestar como población estudiantil afectada, dice. La realidad interna de la Universidad Nacional de Agricultura es muy distinta a las carcasas que tratan de vender a la opinión pública. Más que una petición es un descontento que presentamos a la población hondureña. Somos una institución noble de principios, fundamentos basados en la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Pero en este momento, los actos de represión se han hecho de la peor manera. Denunciamos públicamente de los actos que hemos sido objeto las últimas 24 horas. Nuestra institución cuenta con un reglamento interno, pero el cual debe ser aplicado bajo parámetros y normas estipuladas. Se expulsa, se sanciona a cualquier estudiante, solamente por ser reconocido por la persona encargada de la aplicación reglamentaria. Si bien es cierto, el ambiente nuestro se presta para que todos los estudiantes la conozcamos. La autoridad competente hace caso omiso a tal efecto. Si se hacen los reclamos pertinentes, se acusa de falta de respeto, el cual representa expulsión en nuestra institución. Por lo tanto, como estudiantes de todas las carreras y de todos los años, exigimos a la vez y pedimos al gobierno, a los defensores de derechos humanos, que hagan una investigación de tales abusos. El nombramiento del director, dice en otra parte este comunicado, de desarrollo estudiantil, sea por la elección de la comunidad estudiantil, ya que es un órgano que está ligado directamente a los estudiantes y los consejeros y directores disciplinarios cumplan con normas y apoyo. Además, dice, hacer del conocimiento público que los actos en la madrugada del viernes 18 de noviembre de 2016 son actos de mera tradición, el cual recalcamos que nos responsabilizamos de daños netamente materiales con previas pruebas. Hace constar que en ningún momento se ha dañado la institución intencionalmente. Exigimos como población estudiantil la juramentación del rector, bajo reglamento y normas, y desde luego leyes y estatutos, así como la petición de aceptación del pénsul académico y el cumplimiento de giras educativas, entre otras cosas, están pidiendo esta mañana estos jóvenes que desde ayer se han tomado las instalaciones de esta universidad. Hemos tratado de hacer comunicación esta mañana con el propio ministro de Educación, Marlon Escoto, y se nos ha imposibilitado. Queremos dejar constancia de esto que hemos hecho, de esta acción que hemos hecho, y que desde luego, ¿por qué con el ministro? Porque el ministro también es el rector de esta institución, de esta universidad en Catacamas. Así están las cosas en Golancho, donde se han tomado las instalaciones de la Universidad Agrícola, los estudiantes.